¿Qué es el objetivo de la mutua? El objetivo de la mutua es totalmente gratuito, desde la constitución hasta que le llega la matrícula que llega de INAES, que es el Instituto Nacional. Las ganas de pertenecer, en principio, porque es adhesión voluntaria, un grupo mínimo de 20 personas que tengan la misma actividad, profesión u oficio. Se tienen que contactar con nosotros, estamos en la calle Coronel Plaza 75 de Ciudad, en primer piso, el teléfono es 423 5530, y coordinamos para que puedan asistir a una charla que se les da, que dura dos horas, dos horas y media, y si no pueden asistir, venimos, no hay problema. Se les dan un pantallazo de lo que es la ley, la ley 20.321, que es la ley de mutuales, y se les explica todos los derechos y obligaciones que tienen las mutuales, y para lo que puede servir y lo que no se debe hacer. ¡Gracias!